yo creo que hay que empezar y recuerda hijo tú desea todo lo que quieras menos que venga tu abuela porque ella ya está aquí abuela madre hija hola julio y dónde está ese esposo tuyo no debería estar en la fiesta de cumpleaños se le hizo tarde como es posible que llegue tarde esto es la selva el tránsito se detuvo en el periférico de la selva yo sentí llegar tarde pero tratado romperse y george tener que meterse hola vieja señora úrsula siempre imaginativa beatriz conspira para tentar a úrsula y a junior para volver a casa con un plan que le ha funcionado a las abuelas desde el principio de los tiempos traje algunos regalos madre no hagas esto george también a hacer obsequio no hagas esto no hagas esto solo se mueve esto y hace lo que tú quieras george hacer eso Beatriz rápidamente pone en marcha su plan de sobornos para hacer que Úrsula vuelva a casa Mientras que George está demostrando por qué no es Guillermo Tell Y tampoco su inexperto hijo Quedad ahí, quedad ahí Aquí vamos, eso, así, bien, eso, apuntar, ver gorila Estar bien así, ahora, tirar, tirar, tirar ¡Eso, eso! ¡Papá! Pero esos momentos no eran suficientes para apaciguar la tribulada mente de nuestro héroe ¡Papá! ¡Papá!